Cuando era pequeño, mi padre me llevaba a un campo de fútbol sala que había hablado de mi casa, jugaba con él, me ponía de portero y ahí empecé todo. Llevo sinceramente, yo desde que tenía 12 o 13 años, yo sabía que iba a llegar a un equipo. Lo acababa siendo el mejor portero del mundo, sino que pelaba desde pequeño. Esto solo es la portería, pero me gusta estar solo en mi trabajo y de nuevo lo pasa a nadie, de nuevo. Espero que se me recuerde no por ser un buen portero o un mal portero, sino por una buena persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.